Sí, ganamos el derecho a participar, obviamente en un ranking muy disputado acá a nivel nacional, entonces nos dio la posibilidad de poder ir al sudamericano que se hace por primera vez y a partir de este año se va a empezar a hacer todos los años siguientes. ¿En qué lugares el sudamericano? En la ciudad de San José, en Santa Catarina, región de Florianópolis, en Brasil. El torneo se disputa del 4 al 10 de septiembre de este año. Cuando se nos propuso participar del torneo, la verdad que empezamos a hacer números y se nos iba muchísimo, así que con la ayuda de dos chicas, de dos hermanas, que son las hermanas Gutiérrez, estamos haciendo una campaña que consiste en que 3.500 personas donen 2.900 pesos, o lo que puedan, obviamente. Si logramos juntar esa plata, que es un total de 10 millones y un poquito más, podemos llegar a viajar. Serían los aéreos, que es lo que sale más caro y es lo que más estamos necesitando, más la inscripción de equipo, que es derecho de participación, y hospedaje y comida y traslado allá a internos de Brasil. Tenemos un CBU, que lo pueden encontrar en nuestra página de Instagram, que es humble.tupungato-k, y si no el alias, que es el cele a Brasil, todo junto y en minúscula. La emoción y la ilusión que nosotros tenemos como equipo y personal también es muy grande, ya que debido a que nos hemos preparado por mucho tiempo, jugamos ya hasta hace más de 12 años, hemos jugado siempre en torneos nacionales, obteniendo muy buenos resultados, provinciales siempre obteniendo muy buenos resultados, y ahora que salió de la nada esta posibilidad que tenemos de jugar en un sudamericano, que nunca habíamos jugado antes, la verdad que la ilusión es muchísima y es lo que también nos motiva a entrenar más duro estos últimos días con todo el equipo para obtener grandes resultados. Y entrenamos normalmente nosotros tres veces por semana, pero ahora estamos entrenando cuatro, incluso sábados en la mañana, de las nueve y media hasta las once y media, doce, o incluso también antes de las nueve y media hacemos turnos en el gimnasio.